Las opiniones para mí que son un poquito ignorantes, mi concepto es lo que es el fútbol moderno hoy en día sobre la posición que juega Juan Cuadrado y no le quiero faltar respecto al Bolívar Gómez, gran jugador y gran técnico que ha, si no estoy mal, ha tenido cinco campañas en Mundiales, un técnico con mucha experiencia y él tendrá obviamente su propio concepto de lo que es el fútbol basado en esa experiencia tan estrecha. Pero él salió a decir que Juan Cuadrado no es un marcador de punca, que no es un lateral que juega por la derecha y yo creo que eso es un concepto atrasado más bien, más que de ignorante, un concepto atrasado. Y bueno, tú sabes que a mí no me gusta hacer los dibujitos y usar el, hoy jugaron el 4-3-3 y usar todos esos números, pero a veces hay que sí usar algo concreto que es la estadística. Y hoy estaba analizando las estadísticas de Juan Cuadrado cuando él juega en esa posición de marcador de punca. Estas son las estadísticas de Juventus. Esta estadística se llama pases claves. La gente ha encontrado que esa estadística es más útil que la estadística de la asistencia, porque la verdad es que una asistencia depende mucho de la calidad del compañero que metió el gol. O sea, si tú tienes una ofensa increíble, claro que vas a tener mucha asistencia, porque esos son unos cracks que están aquí en tu equipo. Entonces, pases claves, cualquier pase que crea una oportunidad de gol, aunque no sea gol. Juan Cuadrado, como lateral defensivo, como marcador de punta, tiene 1.6 pases claves por partido cuando juega en esa posición en Juventus. 1.6, para dar una comparación. Sadio Mane, cuando juega como delantero, estamos hablando de Sadio Mane, uno de los mejores extremos del mundo. Yo creo que se podría decir que él está entre los cinco mejores extremos del mundo. Y él tiene 1.9 pases claves por partido. O sea, estamos hablando que Juan Cuadrado, como un lateral defensivo, crea casi el mismo número de oportunidades de un crack como Sadio Mane. Entonces, cuando tú tienes un jugador que es capaz de eso, y que puedes jugar como lateral defensivo, eso es una ventaja para tu equipo. Muy pocos equipos tienen esa ventaja, de tener un jugador que puede crear oportunidades de esa posición. Y solo por un error individuo que cometió Juan Cuadrado, individual, perdón, eso no quita de lo que él sí hace, de lo que él sí trae a esa posición. Y lo que pasa es que Juan Cuadrado no ha cambiado, es que la posición ha cambiado. Entonces, nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Pero como es que Eros, que toma esa decisión en el momento, y como son los extranjeros que toman esa decisión con Cuadrado, lo van a criticar siempre. Y no está basado en la realidad del fútbol. Y no está basado en lo que es Juan Cuadrado como jugador.